¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Bueno, esta tiene que ver con la escudería italiana Ferrari porque la escudería Ferrari espera que su nuevo simulador ya esté funcionando a mediados del próximo año, es decir, 2021. Y bueno, como sabemos, el conjunto italiano con sede principal domicilia de Maranello espera solucionar su falta de correlación de datos y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, no es ningún secreto que escudería Ferrari está trabajando en un nuevo simulador para las siguientes temporadas, una actualización que llegará más pronto que tarde, con la clara intención de solucionar los problemas que han existido en el conjunto con cuartel principal Maranello durante estos años recientes. Bueno, en unas declaraciones del director del conjunto de Maranello, Matías Binotto, para un medio llamado, para un medio italiano llamado el Corriere de la CERA, en la que dijo que el conjunto italiano estaba trabajando en un gran trabajo, entre los que se incluía también un nuevo simulador. Y esto fue lo que dijo, es una inversión importante y costosa, estamos hablando de varios millones de euros gastados en hardware, pero sobre todo en software personalizado. Este mismo portal noticioso italiano ofreció más datos al respecto durante las horas recientes. Bueno, y tal como ha confirmado el mismísimo director técnico de la escuadra con cuartel principal en Maranello, en varias ocasiones, el actual momento de la compañía Ferrari se debe en gran parte a la falta de correlación entre los datos de los computadores, en el túnel de viento y los datos que se obtienen en pista, es por ello que el nuevo simulador es clave de cara al nuevo ciclo que va a comenzar en dos años más, es decir, para la temporada 2022. Bueno, según pudo confirmar desde el mencionado medio llamado Corriere, la construcción del nuevo simulador va a finalizar a fines de la presente temporada 2020, pero todavía no se podrá utilizar porque luego va a comenzar la fase de desarrollo y puesta a punto del software, por lo que se espera que esté operativo a partir de mediados del próximo año 2021, teniendo impacto directo en la máquina del año 2022. Bueno, con una nueva normativa que va a simplificar la aerodinámica en un intento de volver a poner el efecto suelo como una de las principales características de las máquinas de Fórmula 1, para así favorecer los adelantamientos en la pista. El nuevo simulador que la compañía Ferrari espera tener listo a mitad del próximo año va a tener una importancia clave en el futuro del conjunto con domicilio Maranelo. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.